Así es ver una película con George. ¡Oh! ¡Dog Wolf! Micromundo Productum. Inca Productum. ¡Oh! ¡Motopicture! ¡Motopicture! ¡Sutor Colonco! Polsha Films. ¡Una mosca! ¡Malba Calanda! ¡Ibtv! American Documenting Puff. ¡Oh! ¡No! ¡Mirá! Consejo Nacional de Televisión. ¡Oh! ¡Bertafun! ¡Dios! ¡Oranje, Tibeta, Filinstitute! Bueno, empieza la peli. ¡Scarfase! Bueno, empieza la peli. Saludó al público. Chavo público, empezó la peli.